Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo vídeo, y el tema de hoy es, dos creepypastas. Bueno, antes de empezar, le quisiera mandar saludos a, Gonzalo Loquendero11, Miguel Mayorga Fernández, El Sebas Pixel, Gotenx Rat Freak, Jonathan Alanis, Joaquin Gamer999, Rubén Artigas, Benjamín Rojas, Daniel Yanez, y Juan Yair Garduno Serrano, un saludo muy grande para ustedes. Bueno, hoy me ayudas vos Pan, ¿me ayudas? Sí, hoy te ayudo pata, me encantan las historias de terror, jejejeje. Bueno comencemos. La primera creepypasta se llama, El carro fantasma. Esto es parte de una leyenda urbana. En una carretera del estado de Morelos, mucha gente dice que se aparece un carro negro, con un caballo enorme, y no permite el paso de los conductores, esta carretera pasa a la orilla de un panteón, hay mucha gente que cree que es solo una leyenda, un mito, y que todo es mentira, yo comprobé lo contrario sin tener la mínima intención. Eran cerca de las 3 de la mañana, cuando mi primo y yo, salíamos de un boliche, y teníamos que ir por esa cartera hacia la casa de los abuelos, pero en ese lugar, los taxis son colectivos, así que, no éramos los únicos que íbamos ahí, justo cuando pasamos por el cementerio, uno de los que iban ahí dijo, cuando aparece el carro, todos tienen que verlo para que nos deje pasar, todos pensamos que era un chiste, y empezamos a reír. Pero de repente, uno dijo, volteen, esta ahí, a la derecha, a lo que la mayoría dijimos que no, incluyendo a mi primo y a mi, yo cerré los ojos, y me agaché, las otras personas siguieron riéndose de nuestro miedo, llegamos a la casa, y nos acostamos en una cama, que tenía en la parte de arriba, una ventana abierta, porque hace mucho calor, estábamos platicando de las chicas que conquistamos en el boliche, y en eso, escuchamos pisadas de un caballo, y el sonido que hace cuando juntan sus labios, y echan aire, había una lámpara de luz pública afuera, lo que permitía que nos viéramos el uno al otro, nos quedamos callados, y vimos la silueta de un caballote, grandísimo sobre nosotros, reflejada de la ventana hacia la cama, nos quedamos nudos, solo nos volteamos a ver, de pronto, el gato de mi tía nos saltó sobre la cama, pero no nos asustamos, como que la voz no nos salía, el gato se paró frente a la ventana, arañando con sus garras el mosquitero, y sus maullidos eran horribles, a mi me encantan los gatos, pero me dio mucho miedo, la piel se nos puso como de gallina, y nos cubrimos con las cobijas, no pasó ni medio minuto, cuando el gato se bajó de la ventana, y escuchamos el coche de mi tío que también iba llegando, al entrar, prendió la luz, y le dijimos del caballo, dijo que no había visto nada, ni caballos, ni nada extraño, al día siguiente, el gato apareció muerto en el patio de la casa sin explicación alguna. Muy terrorífico no? jejejeje, te toca paño. La segunda creepypasta se llama, papas en la freidora, en una casa vivían Carlos, y su hijo Luis, la esposa de Carlos, ya había fallecido, todos los días, Carlos y Luis, preparaban la cena juntos, ese día decidieron hacer una hamburguesa con papas fritas, empezaron a hacer las hamburguesas primero, cuando ya terminaron de hacerlas, empezaron a hacer las papas fritas, cuando meten las papas a la freidora, Carlos recibe una llamada del trabajo, decía que lo necesitaban urgentemente, porque había surgido algo en la oficina, Carlos le dijo a su hijo que terminara de hacer las papas, y que le iba a volver en una hora, para comer los dos juntos. El señor se fue, y Luis se subió a su cuarto a ver la tele, sin sacar las papas de la freidora, luego, las sacó, pensó él. Luego de 20 minutos, Luis oyó que alguien entraba por la puerta de su casa, él pensó que era su papa, y que después de todo, no lo necesitaban tanto en la oficina, 5 minutos después, Luis oyó que su papá le gritó, revisa las papas, pero él no le hizo caso, y siguió viendo la tele, después de un rato, Luis bajó para revisar las papas, al pasar por la sala, se dio cuenta que estaba la tele prendida, y alguien estaba en el sillón viéndola, se le veía solamente el brazo, llegó a la freidora, y cuando se fijó cómo iban las papas, le entró un escalofrío, y un miedo terrible, estaba la cabeza de su padre dentro de la freidora, corrió a mirar quien estaba en la sala viendo la tele, y cuando llegó, se dio cuenta que era el resto del cuerpo de su padre, volteó hacia la televisión, y estaban las noticias, haciendo un reportaje sobre un asesino que andaba suelto por la ciudad, y sobre la pantalla de la televisión, estaba escrito con sangre, ve, te dije que revisaras la freidora, muy loco, jejejejeje, te toca papá. Bueno amigos, espero que les hayan gustado las creepypastas, este vídeo no fue tan largo como las demás partes de este tema, pero bueno, jejejejeje, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XD. A mi me gustaron mucho las historias, jejejeje. Bueno nos vemos. Chao. XC. 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 XC.